¿Cuál fue el momento más importante para los gobiernos que se juntan para abrir las puertas de la UN para permitir a la sociedad civil y las ONGs entrar? Porque nos permite acceder a las reuniones oficiales del sistema y llevar las voces de la sociedad civil, las voces alternativas diferentes a las oficiales de los estados.